Música Gas Auto del Café nace de la intención de un empleado normal de independizarse y crear su propia empresa. Mi experiencia en el gas natural tuvo sus inicios en el año 2004 cuando se me presentó la posibilidad de trabajar para una empresa pionera en Armenia de conversión de vehículos a gas natural. En ese entonces mi condición de empleado hacía que tuviera un esfuerzo cada día mayor por aprender más del sistema, de su funcionamiento, de todo su concepto. Y es así cuando ya en el año 2008 tomo la decisión de montar la empresa con el nombre de Gas Auto del Café y de independizarme. Dejar de ser empleado para ser empleador. Cuando yo era empleado siempre el temor mío de independizarme eran los compromisos que tenía que adquirir ya como empresario. Pero en eso mi esposa fue muy fundamental porque ella me ayudó y me motivó para ver que sí podía crear empresa y sí podía asumir esos retos y esos compromisos que tener una empresa lo hacen que uno los asuma. No lo dudé dos veces en tomar la decisión de afiliarme y efectivamente he podido comprobar todos los beneficios que trae para un empresario estar afiliado al CIRC. En el primer mes de afiliación tuve una asesoría jurídica tuve una asesoría contable al mes siguiente solicité capacitación en servicio al cliente para mis empleados hemos tenido ya hace ocho meses que soy afiliado al CIRC. Hemos tenido tres capacitaciones de servicio al cliente hemos tenido el cliente incógnito hemos asistido a la Cámara de Comercio a conferencias hemos usado los salones y la sala VIP de la Cámara de Comercio para reuniones con asesores con el contador, con jurídicos, con clientes entonces la verdad es que estar afiliado al CIRC para mí ha sido una de las mejores decisiones que puede tomar mi empresario. Yo soy Carlos Castaño, de Gas Auto del Café yo compro formal, vendo formal, yo soy formal